¡Hey! ¿Cómo están amigos de A.N.D. Cancha? Bienvenidos al podcast donde hablamos, analizamos y relatamos de fútbol. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y sean bienvenidos a otro episodio de A.N.D. Cancha. Y en esta ocasión tenemos un tema que pareciera a Dejabu, que ya habíamos hablado de él, y que de repente, pum, nos escucharon. Y es que estamos casados. Estamos casados con Cholos y con Pablo Gued. Exactamente, guedistas de corazón, obviamente. Sí, esto ya es diferente a irle a un club, ya le voy a un entrenador. Exactamente, guede para toda la vida. Entonces, ya habíamos hablado anteriormente sobre Cholos, y hoy vamos a hablar de un tema muy importante y muy interesante, que es el nuevo Cholos. Así es, el Querétaro 2.0. Exactamente, el Querétaro Rojo. Ok. Querétaro Rojo. No hace mucho, sacamos un episodio mencionando y recopilando todo lo malo que había hecho Cholos para llegar al hoyo donde estaba. Tomando como principal fundamento que Cholos no estaba haciendo nada malo, pero tampoco estaba haciendo ese esfuerzo extra como para ser un equipo serio de la liga. En factores administrativos, Cholos lo hace muy bien, deportivamente muy mal. Los jugadores no tenían continuidad y los detes iban y venían. El cuadro fronterizo se estancó, en este episodio damos datos, en el pasado, sobre, bastante importante sobre la administración deportiva de Cholos, así que si no estás muy familiarizado con el tema, pues realmente no entenderás los sorprendidos que estamos e ilusionados por el nuevo proyecto de Cholos. Sí, porque ya Cholos por fin trae a un entrenador serio. Sí, a alguien que sabes que ya está calado y que juega bien. Exactamente, y vaya que Guede ha demostrado más que ser un buen entrenador, un gran motivador de lo que hemos hablado aquí también, de que a veces hay muy buenos entrenadores tácticamente, pero son pésimos motivadores, entonces a pesar de que tengan un muy buen equipo, buenas tácticas, buenas técnicas, realmente no llegan a ningún lugar porque falta esa motivación extra que hace que el jugador dé un poco más. Juan Carlos Osorio, ¿no? Por ejemplo, entonces Guede tiene dos cosas y dos cualidades muy buenas. Prepara cada partido como si fuera el último de su carrera, eso es claro, todo partido lo toma con mucha seriedad, y también es muy buen motivador, tiene muy buena relación con los jugadores, y hace que sea un director técnico muy bueno para ese renacimiento de Cholos. Y a él realmente no le importa el equipo donde esté, él tiene que ir a ganar y lo demostró en Morelia, ¿no? Donde realmente se decidió llegar lejos y lo logró, y sabe hacer puntos, sabe jugar eliminatorias, sabe plantear partidos, y es lo que a Cholos le hace falta desde que Mohamed y el Piojo se fueron. Ya no ha habido otro entrenador en Cholos que lo ponga a competir por un campeonato. Exactamente, perdió esa relevancia en el torneo, se volvió un equipo de la tabla baja, sorprendentemente, si no fuera por los muy buenos torneos que hizo el Piojo consecutivamente, dos superlideratos, seguramente Cholos hubiera estado ahorita en los equipos para pagar esa multa para la Liga de Expansión, pero bueno, o sea, de ahí en fuera creo que han llegado entrenadores que más que les faltó continuidad, creo que también les ha faltado jugadores. O sea, Cholos no contrató a nadie. Es que también tiene que ver mucho con el entrenador que esté. Cholos generalmente sí complaza al entrenador que está, sí le lleva a sus jugadores. Con Mohamed, pues desde el ascenso traía a sus jugadores, ¿no? El Piojo llega y arma un equipazo. Ahorita Guede llega y trae al Querétaro. Sí, pero no a todos los del Querétaro, sino a los mejores del Querétaro. Sí, sí, sí. Y trae de regreso a los que eran suyos que estaban en el Querétaro. Exactamente. Es un mix, ¿no? Porque mucha gente piensa que se robaron a muchos jugadores del Querétaro y no es tanto los jugadores del Querétaro. De este, del Querétaro. O sea, ya eran de Cholos y solamente estaban prestados. Como acostumbramos en México, pues entre grupos se prestan jugadores. Es más fácil un intercambio o una venta, ¿no? Exacto. No te cuesta nada. Es un favor, vaya. Sí. Aunque sea el mismo grupo, igualmente, ¿no? O sea, no gastas nada en un jugador. Simplemente repartes planteles. Es como anivelar la balanza, ¿no? Decir, no mucho de acá, no mucho para acá. Y ahí en medio, ¿no? Sí, nos repartimos lo que hay. Pero, ¿por qué decimos que Cholos es nuevo, no? O sea, ¿en qué nos basamos? Sí. Y encontré un dato muy interesante, ¿no? Bueno, pues solo basta ver la alineación del último partido en comparación al partido de esta primera jornada con el de la jornada 10 del ya suspendido torneo. Ajá. La alineación para Tijuana en la jornada 10 fue Higuera en la portería, Barbieri, González, Loroña, en la defensa, en la contención, Rivero, Castro, Cruz, y en la delantera, Lainez, Cardona y Angulo. Todos dirigidos por Gustavo Quinteros. Ok. Y ahí, este, ya analizamos ese equipo de Cholos, muy mal todo, ¿no? Exactamente. Desde el entrenador como que las cosas no iban bien. Y que Cholos no trae malos entrenadores. De hecho, trae a entrenadores de Sudamérica que son muy buenos en Sudamérica. Que tienen un renombre alto. Cholos sí busca tener un buen equipo, pero no se le da. No, por alguna otra razón. Creo que más que nada es, no sé, al final llegamos que invierten mal, venden muy bien, pero después piensan que van a traer al mismo jugador por el mismo precio, como tipo Necaxa, y no le sale. Sí, exacto. Entonces, se rezaga mucho jugador malo, tienen mala cantera, no han sacado buenos jugadores. Entonces, como que no saben en qué enfocarse sin sacar jugadores de Cholos, de Tijuana, o si ir a comprar a Sudamérica a un jugador barato para después venderlo. El punto de partida aquí tiene que ser el director técnico, porque aparecer el director deportivo no lo hace del todo bien si no hay alguien que le diga quién quiere. Sí, o sea, administrativamente, o sea, deportivamente ya dijimos, o sea, hacen las cosas medio mal, medio mal hechas, pero administrativamente Cholos es muy bueno, la construcción de su estadio, la manera de conseguir refuerzos, económicamente es un equipo muy solvente. Colaboración con Star Wars. Exactamente. O sea, vaya, que realmente sí le han invertido hasta en publicidad, en ese marketing para el equipo, porque, pues, como es un equipo de la frontera, mucha gente hasta de Estados Unidos viene a ver a Cholos. Y muy joven. También, o sea, entonces, Cholos tiene 13 años y pareciera un experto en la Liga MX. Exacto. Es muy importante esos pasos agigantados que dio Cholos al principio y que se nos estaba cayendo. Sí, estaba desmoronándose y ahorita está resucitando después de un torneo perdido. Y bueno, ahora sí pasamos con la siguiente alineación de esta jornada, que ya nos estábamos divagando muy cañón. Y en la portería está Jonathan Orozco. En la defensa, Brian Colula, Miguel Barbieri, el único que se mantiene, Jaime Gómez, que es central, y Víctor Guzmán, un canterano de Cholos. Pasamos a la siguiente línea, que es línea de tres, Kevin Balanta, Clifford Aboye, Edgar López, y pasamos a la alantera, que igual con línea de tres, Fabián Castillo, Miller Molaños, y Ariel Nahuel Pan, todos dirigidos por el DT Pablo Guede. Uf, a eso me huele a velocidad, ¿eh? Me huele a que va a haber muchos centros en ese equipo. Exactamente, un 4-3-3, manejando básicamente un poquito de base de Querétaro y de Cholos. Y me huele a que está jugando lo mismo que el Morelia. Más o menos. O sea, la misma alineación, también tienes un delantero centro bien fijo, al cual le vas a enviar pelotas a por mayor. Sí, sí, que era Aristeguieta, que ahí estaba un talismán, esto le llegaba a Osanzores, y ahora tienes a Nahuel Pan. Exactamente, entonces, sí, sí es una alineación muy diferente a lo que estaba plantando Gustavo Quinteros. No solo cambió el parado y el entrenador, que para mí el entrenador de Cholos era lo peor de la liga, o sea, realmente, el señor no se adaptó a la liga, no es que sea mal entrenador, pero la liga no le quedó a él. Tal cual todo el conjunto del equipo no le quedaba. No, 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 era algo muy complicado. Y es que también estás viendo que había también defensores argentinos que vimos que nomás no alzaban. Uno de los defensores argentinos que esa defensa de Cholos, esa central, era terriblemente asquerosa. Sí. No porque fueran argentinos, sino porque eran realmente malos. Eran malos para este fútbol. Exactamente, eran muy buruscos, muy torpes, no se encontraban, no eran buena pareja, y uno se termina yendo al Inter de Miami. Guau, eh, este... Sacó agua de las piedras, ¿no? Sí, sí. Pero también es cierto que no tenía mucho con qué trabajar Gustavo Quintero. Al final le dividieron al equipo, la mitad lo mandaron a Querétaro y la otra mitad estaban en Cholos. Entonces, tampoco el señor tenía mucho con qué trabajar. Entonces, los entrenadores por los últimos tiempos habían sido el problema de Cholos. De hecho, los técnicos que funcionaron correctamente, que fue el turco Mohamed y Miguel Herrera, se fueron a la América después de unos semestres exitosos. Curioso, ¿no? Los dos mejores entrenadores que has tenido en toda la historia en 13 años se van a la América, al mejor equipo de México. Y los dos se llevan jugadores tuyos. Exactamente. Y después, ese Cholos campeón, tanto de turco y ese Cholos superlíder del Piojo, se fragmenta por toda la Liga MX. Sí. Entonces, sí traían muy buenos equipos, pero por alguna otra razón como que a Cholos no sabe retenerlos. Le gusta el negocio, ¿no? Sí. Bueno, retenerlos, ¿no? Pero pues retener dinero también. Entonces, este, ahora llega Pablo Guede, un entrenador con poca experiencia en la Liga, pero que está muy bien preparado, con ideas frescas que actúa sobre cada jugada y partido de manera independiente. Le gusta el fútbol ofensivo, a diferencia de Gustavo Quinteros que apostaba más por neutralizar el juego y a ver qué pasaba en el transcurso del mismo. Tanto así que para la jornada 10 del cancelado torneo llevaban 10 goles en 10 jornadas. Guau. Cuando Cholo se había caracterizado por ser un equipo súper ofensivo. Sí, y de las mejores y con un delantero pues casi letal siempre. Ahorita sí le falta un buen este, delantero. Entonces, Guede en un partido hizo 3 goles. En la jornada no hizo 3 goles. También a quien le pusieron. Al Atlas. O sea, correcto. Sí, o sea. Sí, no es un gran reto. Fue una prueba sencilla. Pero, ahora sí que voy a salir a la defensa de Miguel Guede, porque no puedo dejar aquí. Atlas tuvo pretemporada, una pretemporada pues buena donde se midió con buenos rivales y Cholos no. Ok. Entonces, eso sí afecta un poco a la continuidad del ritmo y todo. Cholos de 0 sacó un 10 y Atlas de mucho sacó nada. Exactamente. Aparte, Atlas le expulsan a un jugador pero no se nota. O sea, los jugadores de Cholos estaban muertos en el segundo tiempo. Entonces, sí, se habla de un desgaste físico importante para retomar otra vez el ritmo, ¿no? Ok. Entonces, y que pinta más o menos Guede que para la jornada 5 lleve los mismos 10 goles que Gustavo Quinteros hizo en 10 jornadas. Yo le calculo eso que en la mitad de tiempo va a ser los mismos goles. Sí, igual pienso lo mismo y también depende de las jornadas que se le vengan a Cholos, ¿no? Sí, tiene un calendario un poco complicado. Ahorita viene contra el América. Contra el América se le van juntando rivales pero también tiene un periodo a mitad de calendario donde la verdad se la puede campechanear, puede sacar puntos, entonces no creo que está tan complicado. Aparte, ese entrenador pues se adapta a cada circunstancia como ya lo dijimos y pues te va a estudiar y te va a llevar a un partido con una táctica especial para ti. Sí, ahorita vamos a hablar un poco de lo que opinan lo cortizo. Ok. Sí, sí es cortizo, ¿no? Sí, el Marcel Ruiz. Marcel Ruiz 2.0, sí, un poco de lo que opinan sobre la táctica de Guede, cómo trabaja, que nos deja ver un poco de quién es y cómo es Guede. Ok. Algo que perdió la jauría fue el protagonismo en casa, dado a la ventaja del césped sintético. Esto es muy importante y es un factor para que del local seas casi casi invencible. cosa que sí afecta bastante a muchos equipos. Sí. Y afectaba a la JUT también, ¿eh? No manches. A la JUT donde sea. Pero ya de local ya no espantan a nadie, o sea, vamos al Midland, bueno, pues seguramente va a ser un partido complicado, pero ya no asusta tanto como antes. No, ya nada más es cuestión de una cancha o ya compararte con un equipo que juega bien. entonces esperamos que para este torneo en Midland sea igual de espantoso para el rival que hace unos años. Otro factor que hace Xolo es un equipo muy serio a la contienda por el título. Ojo, lo que estoy acá diciendo. O sea, yo establecí con mis amigos de marcador final que Xolo llega a la final. Ah, sí. Yo lo dije. Sí, yo dije que Mauro Quiroga iba a ser campeón de vuelo y me arrepiento. No sé qué estaba pensando en ese momento. Yo no tampoco sé qué dijiste, pero la final León-Xolos gana León. Yo puse León-Cruz Azul, pero son pronósticos muy reales pero si se latina. Si latinamos, wow, puede que llegue Puebla-Atlas, no sabemos. De hecho, casi nos tiraron de locos, porque dijimos Xolos es favorito y empezamos a tirarle rosas a Xolos a Guede, ¿no? O sea, a Guede. A Guede, realmente. No sé si está muy loco lo que estamos diciendo pero puede, hasta el Puebla tiene posibilidad. Y luego uno dice no, último lugar el Atlas, ¿no? Y ya ves a Pumas y dices no manches. Entonces, entonces, otro factor que también es muy importante de su plantilla que anteriormente estaba concentrada en Querétaro, Mita y Mita, como ya lo habíamos mencionado. Ahora con la venta de los Gallos concentraron a todos sus jugadores en un equipo y de paso se trajeron a los mejores jugadores de Gallos. De los más importantes son a Marcel Ruiz y Clifford Aboyem, ¿no? Que fueron esos... Y Cortizo también. Sí, pero creo que Cortizo entraba un poco más como revulsivo, ¿no? Es que... De hecho, lo hacen solos. Sí, si no jugaban Marcel jugaba Cortizo, era uno por otro. Exactamente, entonces creo que Cortizo es un excelente revulsivo. Creo que no es un jugador para ir titular. No, no. Y Marcel sí lo es, pero ahora no tuvo la oportunidad de jugar. Por el parado, realmente cuando juegas ese 4-3-3, es difícil acomodar a Marcel. O sea, Marcel juega como una media punta. Es una conexión entre media y la delantera. O sea, por el parado era imposible meterlo. Y Aboyem va allá que aporta mucho soporte en la media cancha y es un delantero calzó después de estar en Atlas. Exactamente, después de perder la titularidad con Atlas va a Querétaro y alza mucho con el profe Bucetich. Era base para su formación del profe. Claro. Una posición que estaba abandonada y con una necesidad tremenda de ser ocupada era la portería que ocupaba la JUT durante años. Sí, se podría decir que la ocupaba, parecía que no había nadie, no manches. Ahora tomada por el Fiesta Zorozco. Un portero de experiencia más que calidad, o sea, el tipo tiene mil partidos de la liga, es un dios. Sí, ya está muy grande y pues la verdad sigue con la misma calidad y con más fiestas que antes. Y lo más importante del Fiesta Zorozco es de que sabe utilizar los peces, sabe salir jugando y cumple esa adicción de Guede de salir con el balón, ¿no? Sí. De no saltar ni una línea, esa adicción de Guede por decir aquí todos tocan el balón. Ya no tener a la JUT es tener uno más. No manches, ¿no? O sea, yo creo que lo vio y dijo, no manches, no puedo jugar con esto. O sea, no se puede. Ah, sí. Tráiganme a alguien. Ahora es como un día de Ochoa, ¿no? Con mucho respeto. Después de acabarlo, ¿no? Claro. Este, entonces, haciendo un resumen al momento de los factores para considerar nuevos solos son el entrenador. Un punto que había faltado, ahí está el entrenador. Los refuerzos, otro punto para considerarlo nuevo. El abandono de Querétaro porque así ya el grupo ya vio que no tiene capacidad para mantener dos equipos y ahora solamente lo concentran en uno y tal vez esa fue la perdición de Solos en un momento. Pues sí. De que el dueño tenía dos equipos y realmente no funcionó. No es el dueño, los dueños. Los dueños, el grupo. No son juntos. Y otra cosa que también consideramos que Solos va a ser nuevo las malas temporadas acumularas que hicieron tocar fondo a Solos. Entonces, como que esto da como que un nuevo inicio, ¿no? O sea, decir, ¿sabes qué? Vamos a olvidarnos de lo que pasó, de cómo estábamos en el hoyo, de que no funcionaba el equipo, de que apenas llegamos a entrar a una liguilla ocasional. Ahora vamos a hacer un equipo otra vez serio. Sí, dan pie a un nuevo proyecto y a una nueva también playera que la quieren hacer ahí como meterla y decir este es importante. Exactamente, que se arriesgan hasta en eso. Hasta en eso, dejar el rojo como local y decir va de negro. Desde ahí viene el cambio, tienes toda la razón. Ahí va desde poco a poco mostrándose un cambio. ¿Y qué cosas esperamos de Solos para la apertura 2020? ¿Qué esperamos? Bueno, que esté dentro de los primeros seis. Claro que sí. Sé que está muy difícil con Cruz Azul. El Big Six, ¿no? El Big Six de Cruz Azul, Tigres, Monterrey, América. América. Es que iba a meter a Chivas, pero Chivas no juega bien. Sí, te iba a decir yo también que Chivas. León. Pero León. León en su caso es un San Luis que tiene una tiene una delantera que, mira, Ibáñez y Quiroga no es una cosa seria. Pueden jugar bien, pueden jugar bien. Entonces creo que sí estaría entre los seis primeros. Quedar en séptimo, octavo sería un fracaso para Solos a pesar de entrar a la guía. Creo que estar entre los primeros seis es lo mejor que hay. Estás en el lugar quinientos y entras a la guía. Sí, sí, sí. De hecho, yo por eso los puse en la final porque sé que van a entrar. ¿De qué entran? Pero bueno, entonces este, yo, pues esperamos eso, ¿no? Entonces, la última vez que entraron a la guía fue en la clausura dos mil diecinueve, hace ya un año, donde lo sacó León, ¿se acuerdan de la rastriza que se metió León a Solos? Tras entrar en octavo y por diferencia de goles, realmente no hicieron un buen torneo que ahí se les va Bowe, el mejor jugador que tenía Solos y dicen, ¿saben qué? No sé qué onda con Solos. A la MLS. ¿Qué onda? ¿Tiene a Dayro? Dicen, no, no lo quiero. ¿Tiene a Bowe? No, no, tampoco lo quiero. Sí. ¿Nahuel Pan? Sí, déjalo. Tráetelo, Gresmas, regrésalo. Entonces, la mayor cantidad de puntos la sumó el Turco Mohamed en la apertura dos mil doce con treinta y cuatro puntos y siendo campeones. Ese es el tope. Treinta y cuatro puntos y ser campeón. No, y dieron un temporadón impresionante. Los mejores jugadores de la liga eran. No había ninguno mejor que ellos. No, era un equipo. Era el mejor equipo operando. De hecho, el Toluca hace los mismos puntos en ese torneo que es contra quien juega en la final, pero no jugaban ni funcionaban igual que Solos. Que al final el arbitraje termina siendo factor para que Solos quede campeón. Realmente le perdonan una expulsión a Gandolfi en los dos partidos. Pero de ahí en fuera sí era un equipazo. Eso ya no es culpa de Solos. Es que también llegó a compartir en Libertadores, ¿no? O sea, un gran equipo. Este, entonces, otra cosa que esperamos mucho es la consolidación de los jóvenes, ¿no? De estas promesas que tienen, este, tanto de Querétaro como de Solos que puedan progresar y, pues, ser muy buenos porteros. De hecho, estaba Luis Michel, ¿no? Que se supone que iba a entrenar a la Júd y que iba a ser el mentor y pues no pasó nada. Bueno, también a quien trajiste, ¿no? O sea, un poco al dios de la portería te llevaste, ¿no? Sí, entonces yo creo que va a pasar lo mismo con Orozco. Va a tener sus temporadas como titular y después pasará seguramente a ser, este, un segundo portero que pueda apoyar al chavo que venga, ¿no? En camino. Y también está, pues, el canterano este que es defensa. Sí. Este, Marcel que llega. Posiblemente puedan probar un delantero porque así como veas a Solos le hace falta delantero. Solamente tienes a Nahuel, a Nahuel Pan, perdón, y párale de contar. O sea, un delantero centro así totalmente centro. Tienes que rotar. Nomás tienes a uno. Entonces, con esto de los cambios, de hecho, Solos es uno de los equipos que le favorecen los cinco cambios. O sea, tienen banca, pero para aventar. Y no tienen jugadores de un nivel tan disparejo. O sea, no son todos... Están igual de piedras todos. No todos son nivel top, pero están en un nivel medio la mayoría. Claro que sí. Este, creo que donde más va a sufrir es la defensa, pero también Morelia tiene una defensa que, mira, está para vomitarse y funcionaba. Entonces, Guedes sabe cómo darle continuidad a los jugadores. También esperamos de que Usholo sea una de las mejores ofensivas y el último campeón de goleo que tuvieron fue en el 2016, Dairo Moreno. Sí, el que te decía y vaya que jugaba muy bien y vaya que todos lo querían y que cobraba mucho. Sí, cobraba mucho. Mantener un posible invicto en casa, también es lo que esperamos de Usholo. Otra vez que sea una cancha temible. Que casi lo consigue con Miguel Herrera al solo perder un partido del torneo regular y lo perdieron en casa. Vaya, eh. Y que sí consiguió el turco Mohamed, no perdiendo ni un partido en casa en la apertura 2012. Guau. Cuando fueron campeones. Y que nos damos cuenta de que los... De Usholo ha sido muy grande. Sí, también. Y de que los torneos apertura para Usholo han sido mejores que los clausura. Ahí está. ¿Es esa apertura? Sí, esa apertura. No manches. Todo tiene sentido ahora, ¿no? No manches. Otra cosa que esperamos de Usholo, al igual de que todos los equipos de la Liga MX que tienen el privilegio de no descender. Todos. Todos tienen ese privilegio. Pero sí de pagar una mula. Exactamente. Que tengan en cuenta de que muestren un nivel deportivo muy bueno. Ok. Es lo que le exigimos a Usholo y a todos los equipos. ¿Sabes qué? No puedes descender, pero esfuérzate, da un buen espectáculo, da un buen show, por lo menos, caro. Tienen tres años para montar un proyecto. Te acepto el primer año sin tener buenos resultados. Pero ya los siguientes dos, todos tienen que jugar muy bien. Todos. Sin excepción y todos tienen que tener ya un canterano muy bueno. Exactamente. Y bueno, pues hemos llegado al final de los datos, al final del análisis y pues me gustaría mencionar algo que pasó Guede, ¿no? En estos días con Usholo. La manera en que el equipo se está unido se ve desde el festejo, ¿no? O sea, desde el festejo se ve que el equipo a pesar de que estaban divididos se conoce, ¿no? Como, ay, tú eres el secretario. Sí, no manches, también. Sí, totalmente. Se ve que hay buen equipo desde cómo festejan, desde cómo Guede trata al jugador, de cómo se refieren a Guede. Por ejemplo, lo que pasa mucho con Miguel Herrera es de que le dicen así, ¿no? Miguel, Miguel y Miguel le dicen por su nombre, ¿no? Como si fuera un compañero más. No se siente ni más arriba ni más abajo. En esa, bueno, en ese aspecto Miguel Herrera lo hace muy bien y al parecer Guede también. O sea, con Guede se refieren a su nombre. O sea, Pablo, jamás le dicen así como el profe o cosillas así. O sea, se refieren a él como si estuviera muy cerca de ellos y si existiera esa confianza como para decirle por su nombre. Ya, profe, si ya cuando estás viejito, ¿no? Ya te dicen profe. Pues sí, ¿no? Sí, ya, abuelito, ¿no? Abuelito. No, pero sí, o sea, pocos jugadores le dicen así al entrenador por su nombre. Y significa que hay confianza entre todos y que pues todos tienen esa posibilidad de que saben que jugando bien y esforzándose pueden llegar al primer equipo. Sí, exactamente. Y también hay otra cosa que maneja Cortizo en una rueda de prensa que es de que dice que él, o sea, que en la pretemporada el vato ni jugó, ¿no? Así de, me cepilló el profe y todo. Bueno, Pablo, ¿no? Este, y de repente dice y me tocó jugar el fin de semana y anoté gol porque Pablo nos dijo que todos íbamos a jugar y creo que eso es muy importante con Pablo. O sea, tú lo ves con Morelia y realmente era muy difícil que repitiera alineación. Tal vez parado, pero alineación jamás era el mismo once titular pasado. No, no. Jamás. También sentaba al ídolo Shaggy Martínez. Lo llegó a sentar y para sentar a Shaggy debes de tener. Sí. No, no, no. O sea, sentar al ídolo del equipo. Hay que tener ahí este, argumentos, ¿no? Exactamente. No, no, no. Entonces, este, yo creo que es un proyecto que ilusiona demasiado tanto a los jugadores, también decía Cortizo que él tiene muy buena suerte en Tijuana que porque ahí han sido sus primeros goles, han sido como sus primeras victorias. No como jugador de Xolos, pero sí como visitante. Ok. Entonces, le cae muy bien como que los aires de Tijuana y creen mucho en el proyecto. Están muy unidos. Pablo, Pablo Guede también hace mucho lo de unir a los jugadores para comer. Como que tiene varias técnicas que hace que el jugador se sienta como más en grupo, ¿no? Sí, Jonathan, ya no te vayas a fiestas. Por favor, fiestas Orozco. Ya no. Venta a comer. Ya no vayas a esa fiesta. Sí, ya no, fiestas Orozco. ¡Alto! Ya estuvo bueno. No, no, no. Pobrecitos. Entonces, pues, hasta aquí el episodio de Cholos. Sí, ya sé que a lo mejor ustedes no les hace tan importante, pero es un proyecto que puede llegar a sorprendernos y que muchos, o muy pocos, no lo colocan como un favorito o alguien que puede dar esta sorpresa en el torneo. Exactamente. También en los últimos lugares he visto muchas tablas y muchos pronósticos de comentarios. ¿De Jovenido Santos goleador? Eso es una jalada. No entiendo de dónde salen eso. No, de que dice no, Querétaro va a quedar en último, ¿no? Y después dice no, pues que el Atlas. No manches, ¿no han visto a Pumas? O sea, ganó de milagras. No manches, ganó apenas porque le expresaron uno al otro equipo y jugó contra un equipo totalmente nuevo. Sí. Un equipo del ascenso y no podía. Después de Querétaro, Cholos es el más reforzado. O sea, Querétaro tiene 13 jugadores nuevos. Mientras que vimos que Cholos tuvo a 10 jugadores nuevos en la cancha. Sí, sí. En seis meses, o sea, en cuatro meses que pasaron. O sea, es impresionante cómo Pumas, que también se le fueron muchos jugadores, también hay que decirlo, se le fue el entrenador, pero no más, es Pumas. Claro, claro. Es Pumas, o sea, no puedes exigirle menos. O sea, no puedes estar a un nivel del Querétaro Pumas. No, Pumas es llamado grande por muchas personas y así tiene que seguir el club, ¿no? Exactamente. Entonces, pues ahí está el análisis. Sabemos que no es tan importante y como le dije al principio, si no viste el episodio de todas las cosas que había hecho bien Cholos y después dejó de hacer y ahorita las está volviendo a hacer, es como de guau, o sea, así se hacen las cosas. Y Cholos lo logra en seis meses. Sí. En un año a lo mucho. Cholos lo logra. Entonces, bueno, pues hasta aquí dejamos esta information para la próxima jornada. Regresa a la previa. Regresó a la liga, regresa a la previa. Vámonos, ¿eh? Y esperamos un buen partido contra América. Esperamos el mejor partido de la jornada. Exacto. Ahí está el clavo, ¿eh? Ahí está. El mejor partido de la jornada. Tres, dos. Por favor, Cholos. ¿Cholos? Sí. Pero es que van en, es que, bueno, no juegan en el Azteca de América, juegan en el CEU, entonces no es lo mismo, no es lo mismo. No sé, no sé qué pueda pasar. Bueno, ahí nos vemos. Síguenos en nuestras redes sociales como arroba a n de cancha, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok de Facebook. Ya váyanse a Instagram directamente, por favor. Sí. Ahí tenemos el contenido también de los podcasts. Tenemos ahí absolutamente todo. Tenemos arte, algunas partes que aparecen en las portadas, ahí las pueden ver, las pueden gozar un tantito y darle like y seguirnos, ¿no? Y próximamente, stickers de la Liga MX dibujados por ti. Ahí está, por mí, el artista. Exactamente. Y también estamos en todas las plataformas de podcast como a n de cancha y si nos está escuchando y nos quieres guachar, pues también estamos en YouTube como a n de cancha. Así que, ahí nos cuidan, chavos, y nos vemos en el próximo episodio.